y qué tal mis amigos de youtube hoy tenemos un nuevo vídeo si un nuevo vídeo hoy sale oficialmente el fl estudio 21 mi gente que vamos a ver que tiene nuevo yo de una lo personalicé porque yo no cojo esa este es el tema que yo le puse skin como decían llamarle tú sabes tiene uno skin heavy heavy unos temas heavy heavy ese lo han añadido nuevo este lo habían añadido en la segunda versión que sacan y sobre todo culo yo personalicé el mío ahí está bien como te decía para mí hay muchas cosas que son que están en verdad vamos a ver vamos a analizar la estadística de todo esto aquí esto es nuevo aquí también que puede poner lo que se guarde cada un minuto tú entiendes volado tú lo pones cada un minuto se te va guardando en automático tú me entiendes mío entonces también mi gente cuando ustedes estén que se le cargue el sistema o algo que esté muy cargado de sonido el efe y eso ustedes le encienden eso ahí y lo va a ayudar va a ayudar a su desempeño a que te explote a ver que más tenemos aquí se me olvidó tenía par de cositas ahí bueno mi gente ya el FL Studio está disponible pueden descargarlo en cualquier parte del mundo windows y mac ya ustedes saben metan mano metan pie y todo lo que deseen y todo lo que deseen eso se viene full 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 un level más allá de level eso es todo mi gente ustedes saben comenten ahí que es lo que es que tal que tal el FL 21 si le gusta o no qué piensan hacer con él si lo piensan votar si lo van a votar déjenmelo ustedes saben consigan su licencia full porque eso está full manning meki oh y y y y